Desde que se nos casó, mi comadre da mi plancha, para si lo podes comer, y me quita mi compadre, vergüenza de detener. Levanta el víbolo, desde que se nos carregue muy tarde, a ti busca un buen trabajo, si quieras loco a tu mami. Levanta el víbolo, desde que se nos carregue muy tarde, a ti busca un buen trabajo, si quieras loco a tu mami. Fucara loca, Fucara loca, Fucara loca, Fucara loca, Fucara me va a matar. Fucara loca, Fucara loca, Fucara loca, Fucara loca, Fucara la loca, Fucara me va a matar. Estos están poniendo bueno, ¿verdad? ¡Hasta que no voy dando! ¡Listo! ¿Quién sabe la que sigue? ¡Un susto, son gritos!